Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Cierta noche de 1909, el público de Zaragoza asistió con el corazón en un puño a lo que sin duda era el combate del siglo, o al menos, de lo que se llevaba del recién estrenado siglo XX. Un combate muy, pero que muy curioso. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Pues si curiosos, el combate del siglo, estaba a punto de empezar. En un lado del cuadrilátero, con 58 kilos de peso y 1,65 metros de estatura, vamos, un tío alto como yo, se encontraba Sadakazu Uenishi, alias Raku. Este era un maestro japonés de Jiu Jitsu, que estaba imbatido, desde que pisó suelo europeo 9 años atrás. Y en el otro extremo del cuadrilátero, el retador, con más de 100 kilos y una estatura varias cabezas superior a la de su adversario. Vamos, un coloso baturro, conocido como Abadía el de la Raval, por sus paisanos. Ya veis, un match por todo lo alto. Hay que decir, que poco se imaginaba a Raku, fino, estilista, experto en las letales artes del Jiu Jitsu, que ese forzudo aragonés, iba a ser la horna de su zapato. Aquel sería, según sus palabras, el combate más difícil de su vida. Pero os preguntaréis, ¿qué pintaba un japonés, dándose de tortas con un maño, en una carpa de circo, delante de cientos de personas, y en los inicios de 1900? Pues en realidad, en la Europa de principios del siglo XX, los combates de exhibición, a cargo de artistas marciales nipones, eran algo habitual. Pensad, que por aquella época, Japón estaba muy de moda, en los ambientes chic de la Belle Epoque. Todo lo que viniera de allí, suscitaba interés y admiración, por su profunda carga de exotismo. Es lo que vino a llamarse el japonismo, un movimiento cultural, que idealizaba e imitaba, los motivos orientales. ¿No lo creéis? Bueno, su influencia, puede verse de manera palpable, por ejemplo, en la pintura de los primeros impresionistas, como Degas o Renoir. Pero el impacto de este japonismo, que barrió la Europa de la época, no se limitó a las bellas artes. Ya que también, como veis, alcanzó el deporte, que ya por aquel entonces, estaba empezando a cobrar la dimensión de espectáculo de masas, que tiene hoy en día. Así, a la sombra del recién nacido boxeo, proliferaron también otros deportes de combate, y pronto, empezaron a acudir, del otro lado del mundo, expertos en artes marciales, dispuestos a demostrar, al receptivo público europeo, las bondades de sus métodos de lucha tradicionales. Así, en las grandes capitales del viejo mundo, surgieron como setas, escuelas de judo, jiu-jitsu o karate. Y la mejor manera, que tenían para promocionarse y captar alumnos, eran estas exhibiciones. La popularidad de estos espectáculos, era tal, que pronto, se convirtió en cosa frecuente, ver a maestros de tal o cual escuela, haciendo giras, por diversos países. Y lo hacían, claro está, para enseñar al mundo, sus prodigiosas técnicas. Y de aquí, volvemos a nuestro protagonista, al protagonista de esta historia, que era uno de estos pioneros. Uno de estos pioneros fue él, Sadakazu Uenishi. Este personaje, nació en una familia de maestros en artes marciales, y había practicado varias de ellas, en su niñez, hasta especializarse, finalmente, en jiu-jitsu. En 1900, con poco más de 20 años de edad, se plantó en Londres, con su compañero, Yu-Kyu Toani, para trabajar como maestro, instructor, en el Bartitsu Club de la capital británica. La verdad, es que el Bartitsu, puede considerarse, como el abuelo de las MMA actuales, es decir, el Sistema de Artes Marciales Mixtas o Mixes Martial Arts, que tanto está de moda hoy en día. Y es que, esta disciplina, era un curioso y caballeresco método, de defensa personal, que mezclaban técnicas orientales, con estilo de lucha tradicional europea. Estoy seguro, que muchos de vosotros, sois lectores de Sherlock Holmes, pues bien, seguro que os sonará este nombre, ya que, el detective de Bucket Street, era un consumado experto en Bartitsu. Pues bien, al poco de llegar a Londres, Uenishi, decide adoptar el nombre artístico de Raku, que era, mucho más fácil de recordar, por sus nuevos alumnos. Y por ese apelativo, sería conocido, a partir de entonces. Y lo cierto, es que Raku, no confundir con Goku, supo adaptarse de maravilla, a la vida en Europa. Según podemos leer, en las crónicas de la época, era todo un gentleman, amante del buen comer y el buen vestir, además, con don de gentes y una vida social, de lo más ajetreada. Con el tiempo, Raku, acabó, dejando atrás el Bartitsu, y centrándose en la enseñanza del Jiu Jitsu tradicional. Así, su fama, no hacía más que crecer, cada día. Era casi el Messi de la época, por eso, abrió nuevas escuelas, empezó a hacer demostraciones por los países vecinos, e incluso, llegó a escribir, un tratado de Jiu Jitsu, que a la sazón, fue el primer libro, sobre la materia, publicado en Occidente. Y es que, sus giras, causaban verdadero furor. La rutina del show, era sencilla, pero efectiva. Solía empezar, con una demostración, de defensa personal, para concienciar al público, de lo útil que podía resultar, el Jiu Jitsu. Por ejemplo, un ayudante, se disfrazaba, de atracador, y Raku, lo despachaba, con una serie de llaves y proyecciones, mientras daba consejos prácticos, para defenderse, en situaciones apuradas. Pero el punto álgido, llegaba, cuando Raku, se embutía, en su Dogi, que es como se llama, el traje de lucha, y tras hacer ejercicios de calentamiento, nada, rompiendo algún que otro ladrillo, o similar, retaba, a algún valiente del público, a subirse al ring, para luchar con él. Al principio, la pinta de Raku, sorprendía, pensad que no existía la televisión, la gente lo conocía, por las fotos de un periódico, como mucho, de blanco y negro. Así que, cuando lo vean por primera vez, que era un tipo escuchimizado, y vestido, con una especie de pijama estrafalario, pues la gente, no penséis que el presionase demasiado. Pero, cuando el tío, empezaba, a repartir estopa, las sonrisas, y los chistes, se trocaban, en sonoras ovaciones. Y es que, el maestro japonés, sabía, como meterse al respetable, en el bolsillo, con un par de movimientos. En el fondo, aquellos combates de exhibición, no estaban lejos, de ser un espectáculo circense, y de hecho, no pocas veces, le tocaba, compartir escenario, con prestidicitadores, y numeritos de variedades. Pero bueno, al público, le encantaba, y a Raku, tampoco, le disgustaba, eso del show business. Al final, lo importante, es la plata. Aquí, por ejemplo, vemos a Raku, en el centro, y a su ayudante, sentado, antes de un combate de exhibición, en Bilbao. Y es que, una de sus giras por Europa, lo llevó, a tierras españolas. Lo que nos trae, de nuevo, al combate del siglo, que me voy por las ramas. Vamos a seguir, con la velada en Zaragoza, con la que empezamos, este vídeo. La pelea, de Raku, contra el forzudo local, Abadía, fue un evento, tan sonado, que en la prensa de la época, se hizo, un profuso eco, del match. Y es que, la recompensa, por derrotar a Raku, era de 500 pesetas. Un buen pellizco, para la España de la época. Incluso, el propio Raku, lo recordaba, meses después, en una entrevista, para el periódico El Noreste, en la que venía a decir, que nunca había sufrido tanto, sobre el ring. Y bueno, el siguiente relato, que os voy a hacer, sobre el combate, está basado, en sus propias palabras. Abadía, su contrincante, era un aldeano, pero, era tremendamente corpulento. Vamos, lo que decimos aquí, un armario empotrado. Y además, maño, que más se puede pedir. Raku lo describía, como una especie de oso, con camisa, y con manos, que parecían zarpas de tigre. Ya veis, casi nada. Y nada, nada más empezar el combate, Abadía, se abalanzó sobre él, y lo agarró, con intención de lanzarlo por los aires. Pero el japonés, respondió a la presa, de igual manera, y trabó también, a su contrincante. Así, ambos rodaron sobre la lona, y Raku quedó, debajo del inmenso corpachón de Abadía. Y por si los cientos y pico kilos de peso, del coloso Baturro, no fueran suficientes, Raku tenía que esquivar, como buenamente podía, sus malotazos, que eran auténticos obuses, que iban directo contra su cara. Y aunque la lucha en el suelo, es la especialidad de Jiu Jitsu, pero claro, la mole descomunal de Abadía, una verdadera fuerza de la naturaleza, estaba poniendo a Raku en serios aprietos. Ni con todo el arsenal de trucos de Jiu Jitsu, podía quitarse al tozudo Abadía de encima. Y cuando el respetable, ya daba por vencedor a su paisano, Raku recurrió, a una técnica nunca vista antes. ¿Sabéis qué hizo? Pues bueno, presionó con dos dedos el cuello de su rival, hasta que este, medio asfixiado, aflojó su presa, y cayó desvanecido. Y es que parecía cosa de magia. Raku, cuya masa corporal, era prácticamente la mitad, que la de su adversario, ganaba por KO fulminante. Los aficionados a los modernos torneos de MMA, habrán adivinado, que el japonés, había empleado una SHIME WAZA, o sea, una llave de estrangulamiento. Y es que, oprimiendo la tráquea, o las venas del cuello, durante el tiempo suficiente, se impide el paso de oxígeno, y sangre al cerebro, y esto, provoca el desmayo del oponente. Pero, por desgracia, el público de la época, no terminaba de entender, las sutilezas de las técnicas marciales orientales. Para los espectadores, era sencillamente imposible, que Abadía, se hubiera desmayado, de repente, de aquella manera tan repentina, y además, cuando tenía la pelea prácticamente ganada. Y claro, ¿qué pensaron? Pues que había habido un tombo, como una catedral. Y ya sabéis, que España es un país de pillos, y claro, todo ladrón, piensa que los demás son de su condición. Pues bien, ya os podéis imaginar, que la cosa acabó como el Rosario de la Aurora, con una turba de espectadores enfurecidos, queriendo, poco menos que linchar al ganador. Y el pobre Raku, teniendo que salir por patas del recinto, escoltado por la policía, como un árbitro de tercera regional, tras pitarle un penalti, en contra al equipo local. Después de aquello, Raku regresó a Londres, y pocos años después, acabó volviendo a su Japón natal. Y ahí se le pierde definitivamente la pista, aunque todo parece indicar, que falleció, por causas naturales, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero, aunque suponemos, que pasó sus últimos días, alejado de ese mundo y los escenarios, difícilmente olvidaría, el bueno de Raku, su paso por España, y sobre todo, aquella noche en Zaragoza, en la que un gigante maño, con manos de tigre, estuvo a punto de hacerle morder el polvo. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale este botón y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e EasyPromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.